¡Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando! ¡Maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Qué suerte me cargo yo! ¡Quisiera no haber nacido! ¿A qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, tengo los que hago Si te perdono, ¿pa' qué? Si eres bendito que gano, mejor tú sigues feliz Y a mí que me viene el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba a abajo Estoy hasta el vero punto No puedo caer mal bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, tengo los que hago Si eres bendito que gano, mejor tú sigues feliz Y a mí que me viene el diablo